La escuela particular subvencionada en Santa Rosa de Arcape de Cucheo se encuentra ubicada a 10 kilómetros al oeste de Silla. Su sostenedora es la señora Patricia Queuro, la cual siempre se ha destacado por ser una gran colaboradora con el proyecto musical papageno Coyipuí, el Silla. Las dificultades siempre se han salido subsanales y poner el interés superior, que es la educación musical de los estudiantes, primero. La comunidad es muy comprometida, sus estudiantes entusiastas y sus apoderados colaboradores. En esta escuela han pertenecido niños papagenitos con gran talento y se han destacado en cada una de las unidades realizadas de este proyecto. Los estudiantes de esta escuela han participado de campamentos, conciertos, e incluso de invitaciones con artistas nacionales. Pese a la problemática que no se pueden omitir, en la escuela se han desarrollado actividades alegres, donde la música ha sido el motor para volver a reír y levantarse. La música ha sido el motor para volver a reír y levantarse. La música ha sido el motor para volver a reír y te caer. ¡Gracias!